Defiende tu sangre, porque desemboca en tu corazón. Defiende tu cuerpo, porque allí anidan tus palpitaciones. Defiende tu espíritu, porque sin éste tu corazón se vuelve nada. Defiéndete a ti y a los tuyos. A ti porque eres los tuyos, a los tuyos porque son tu corazón. Por eso te repito, defiende tu sangre. Defiende tu corazón.